¿Te molaría ver a tu coche favorito de Bad Wheels a tamaño real? ¡Ay, qué chulo me gusta! ¡Sí! ¡Pues estás de suerte porque BAM está en Madrid celebrando el mes de los superhéroes DC! ¡Si quieres convertirte en uno de los tres ganadores de entradas para cuatro personas! ¡Buena idea! ¡Entérate de cómo hacerlo en la Boeing App!